Vamos al norte del país. Una joven venezolana denunció que fue abusada sexualmente por ocho hombres, quienes la habrían llevado a un solar baldío del municipio de Licey, al medio, en Santiago. José Adriano Rodríguez está precisamente en la Ciudad Corazón. Nos tiene más detalles. José Adriano, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Así es, iniciamos este resumen de noticias con una joven venezolana que denunció que fue violada por ocho hombres. Ella no quiso ofrecer su identidad, asegurando que había salido del trabajo con un amigo a bordo de una motocicleta. Dice que al desmontarse a comprar un colmado fue cuando ésta fue raptada por otro hombre, quien luego se reunió con los demás y cometieron el hecho. La venezolana solicitó ayuda para retornar a su país y narró que no quiere permanecer un minuto más en territorio dominicano tras lo ocurrido y pidió a cualquier persona que quiera ayudarla para regresar con su madre, quien reside en Venezuela y está en un proceso, en un estado de salud delicado. Cuando estamos en el sitio, ellos empezaron a maltratarme, me jalaron el cabello, me rajaron las piernas y entonces yo me resistí un poco, pero no pude. Dos de ellos me violaron sin preservativo y ahora me tengo que poner una retroviral. Y cuatro me violaron con condón porque yo empecé a gritar que yo tenía sida y que yo estaba enferma para que me dejaran en paz. Se cojó de la poca atención que han puesto las autoridades a su caso y dijo que aunque puso la denuncia en la policía, no fue revisada por ningún médico, tampoco ha ido algún investigador al lugar donde alega fue abusada sexualmente. Y en otra información, residentes en los sectores Isla Perdida y el barrio Manuel Rodríguez de Moca realizaron una competencia de pesca simbólica con el objetivo de llamar la atención del gobierno para la construcción de muros de gaviones los cuales colapsaron con las lluvias de noviembre del 2016. Con cañas de pescar improvisadas y letreros en manos que explicaban los reclamos fue como niños, adultos y envejecientes, junto al grupo popular Los Peregrinos de Moca realizaron su protesta pacífica. Llamarle la atención al señor presidente Danilo Medina y a todos los funcionarios de la provincia. No hace ni cinco meses que el señor presidente vino a esta comunidad, a la pedida y prometió hacer los gaviones del río. Y desde que se fue el señor presidente Danilo Medina, esto quedó en el olvido. Nosotros queremos que vengan a solucionar este problema de los gaviones porque nos estamos quedando sin camino, el puente se está cayendo y no encontramos qué hacer porque si no el barrio se va a dividir y la gente no va a encontrar por dónde caminar y nos vamos a quedar ahí estancados. Entonces nosotros queremos que nos hagan una solución o nos saquen o nos echen los gaviones. Aseguran que la situación de sus viviendas empeoró con los huracanes Irma y María donde se produjeron deslizamientos de tierra que ha provocado decenas de viviendas se mantengan en peligro. Y finalmente en protesta y presuntos atropellos a choferes de la Federación de Transportistas Dominicanos en Montecristi mantienen paralizados a las unidades en todo el país. Por segunda ocasión Transportista de Fenatrado paralizaron sus unidades en la zona fronteriza en protesta por la detención y el supuesto atropello que han sido sometidos varios de sus miembros en la provincia de Montecristi. Nosotros somos hombres de trabajo y que ustedes no deben de apoyar solamente a Malepín sino apoyar al pueblo porque nosotros no estamos haciendo desorden pero tenemos que buscar la forma de cómo nosotros hacernos sentir que nosotros somos gente de trabajo y que necesitamos del trabajo para poder sustituir nuestra familia. La protesta la cual consiste en mantener los camiones y vehículos de carga estacionados en la parte derecha de las vías inició a tempranas horas de esta mañana y continuar hasta tanto las autoridades liberen y escuchen los reclamos de los choferes. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con el CDN Enfoque Final. Muchísimas gracias José Adriano. Vamos a estar muy pendientes de esta información. No solamente la paralización de Fenatrado ocurre allí, también en los puertos del país en específico en el multimodal Caucedo. La situación es similar. Gracias José Adriano por el reporte completo.